Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saber like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y quiero empezar con algo bastante, bastante trascendente porque son horas claves las que se vienen, mucha gente seguramente no lo sabe pero hay fecha límite para cortar jugadores, hay un montón de jugadores en la NBA, en este caso 32, los que comenta Bobby Marks hay a día de hoy con contratos que no están 100% garantizados, jugadores que pueden ser cortados todavía y que muchos de ellos seguramente van a ser cortados, que es lo que pasa, la NBA, los equipos de NBA pueden dar contratos no garantizados a los jugadores o parcialmente garantizados con fechas de expiración, la última fecha es justamente en este fin de semana entonces los equipos todavía pueden cortar a varios de estos jugadores y hay muchos, hay muchos por allí realmente Boston por ejemplo tiene a Mickey Ailuk, a Luke Cornett, a Mark Stevens, a Lano Banton son cuatro jugadores que habrá que seguir de cerca a ver si el equipo los corta o no el equipo de Brooklyn por ejemplo tiene a Harry Giles, Trenton Watford, Watford ha jugado bastante bien veremos a ver qué pasa con esto Isha Smith, Nitiliquina, JT Thor en Charlotte, Terry Taylor en Chicago por ejemplo Cleveland tiene a Tristan Thompson, Sam Marley, yo creo que se van a quedar los dos pero bueno veremos Dallas tiene a Marquise Morris que no ha jugado mucho, capaz que lo cortan, capaz que lo dejan ir habrá que ver qué termina sucediendo, Detroit tiene a Kevin Knox Warriors tiene a Luis Santos, el brasilero, habrá que ver qué pasa con él también si se lo quedan, si finalmente no Marjanovic y Aaron Holiday en el equipo de Houston Rockets James Johnson en el equipo de Indiana Memphis tiene a Bijombo Drew Smith y Orlando Robinson en Miami que habrá que ver qué pasa New Orleans tiene a Alvarado, no hay ninguna chance, Alvarado evidentemente se va a quedar 600% seguro Taj Gibson y Archidiak con el equipo de los Knicks también Jonathan Isaac en Orlando que se va a quedar seguro también Jordan Goodwin en Phoenix Suns, veremos a ver qué pasa con él porque no ha jugado mucho últimamente Moses Brown en el equipo de Portland Blazers, habrá que ver qué pasa con él también Juan Toscano en este caso, George Seven y Samanich en el equipo de Utah Jazz el equipo de Portland ya hizo un par de cortes por ejemplo en el día de hoy ya hizo un par de cortes de jugadores que estaban por allí y a Moses Brown no lo cortaron así que uno sospecharía que va a seguir en el equipo pero el que lamentablemente pareciera que no va a seguir es Juan Toscano es una lástima, es una lástima realmente pero pareciera que Juan Toscano no va a seguir lo comenta James Hamm que trabaja para el medio ESPN y que cubre el equipo de Sacramento Kings dice según una fuente de la liga se espera que los Sacramento Kings prescindan de Juan Toscano y reduzcan su plantilla a 14 jugadores tiene pinta de que Juanito Toscano lamentablemente no seguirá en el equipo de Sacramento y lo van a cortar, la verdad que muchos minutos no tuvo los minutitos que tuvo no fueron especialmente buenos tampoco tiene toda la pinta de que lo van a dejar ir nomás y capaz que el Sacramento bueno con ese lugar disponible termina consiguiendo alguna otra cosa ya sea en la agencia libre, algún otro jugador cortado más adelante en el mercado de buyouts, vayanos a saber dice para añadir contexto, todos los contactos de NBA están garantidos el 10 de enero los Kings podrían necesitar este lugar en la lista desde ahora a la fecha límite de cambio sí, el 10 de enero, faltan 3 días nada más, sí, 3 días en este caso es la fecha límite, entonces claro, esa es la cuestión esa evidentemente es la cuestión quedan un par de días nada más, este fin de semana y el lunes o el martes ya es 10 de enero, creo que el martes entonces bueno, a partir de eso, a partir de eso horas muy claves pero parece que Toscano lamentablemente no va a seguir por otra parte, horas claves también para el Lakers un equipo de Lakers que no ha estado bien y hace un fichaje en este caso para ver si puede cambiar un poquito quizás la ecuación es un fichajito así, la verdad es un fichaje pequeño porque estamos hablando de un jugador de doble vía en este caso pero Dylan Wendler es nuevo jugador de Los Ángeles Lakers Dylan Wendler es nuevo jugador de Los Ángeles Lakers curiosa situación porque Wendler en el día de ayer jugó en la G League del equipo de los Knicks jugó, estaba en la G League básicamente y metió a Wendler 23 puntos, 33 rebotes increíble la verdad, sobre todo lo de los 33 rebotes es récord de la G League es curiosísimo esto porque Wendler no es especialmente alto no es pivot, porque capaz que alguno vio lo de los 33 rebotes y dice, viene un gran pivot el equipo de Lakers alguien fuerte, defensivo no, la verdad que no no vi el partido, sinceramente a duras penas me da para ver en NBA lo que puedo 14 partidos subo ayer, mucho menos voy a ver la G League pero la verdad es que fue algo súper curioso y medio casual, sospecho yo porque Wendler mide 6-6 o sea, Wendler es más bien un alero, un escolta alero es un 3-D, Wendler se podría llegar a decir no sé cómo hizo para tomar 33 rebotes pero bueno, una locura total dicho esto, si puede ayudar a Lakers un poco con los rebotes sería fantástico me parece un jugador interesante la verdad me parece un jugador a tener medio en cuenta como para ver qué puede llegar a hacer Lakers necesita un poco de eso, jugadores que tiren un poquito de 3 puntos y Wendler tira y defiende más o menos bien rebotea más o menos entonces no está mal de todo porque Lakers para llevarse en este caso a Dylan Wendler ha cortado a Alex Fuchs comenta Dave McManaman y dice, bueno, los Lakers van a cortar en este caso o van a liberar, van a renunciar a Alex Fuchs para poder firmar a Dylan Wendler con contrato bidireccional dijeron fuentes a ESPN como informó por primera vez Adrián Gunarovsky Los Ángeles Lakers incorporan al alero de 6-6 que ha disparado 37,8 desde el triple en su carrera en la G League es un juego interesante la verdad Wendler que puede tener minutos de cierta calidad para Lakers qué sé yo me hace acordar un poquito a algún fichaje que ha hecho Lakers últimamente no, no, no me acuerdo no me acuerdo el nombre del muchacho aquel que metió el Game Winner contra Pelicans en la temporada pasada no me acuerdo cómo se llamaba y está jugando curiosamente o estaba jugando en Pelicans hasta hace poco Ryan, Ryan no me acuerdo cuánto pero bueno es algo así puede ser un jugador que sea doble vía y que te pueda dar alguna cosita de vez en cuando meter algún triple por allí algo así algo de esa índole podría darte en cierta medida en este caso Dylan Wendler pero tampoco es peren grandes cosas o sea, reitero es un chico no es tan joven tampoco estaba en la G League no esperen un fichaje impresionante pero bueno por lo menos Lakers tiene un poquito de tiro por otra parte dice McBenhamin también que los Lakers han anunciado que cortarán también a Damon Hodge yo no sé si es a ver si es que le erró a la primera información McBenhamin y Alex Fudge se queda y el cortado es Hodge o los cortaron a los dos no lo sé dicho esto la verdad entre nosotros importa bien poquito porque ninguno de los dos estaba jugando y los minutos que jugaron no jugaron muy bien ninguno de los dos así que da un poco lo mismo sinceramente pero bueno Lakers se ha movido dentro de lo que puede evidentemente el mercado está tranquilo en la G League el equipo encontró ahí ese jugador que capaz que para ellos piensan que le puede dar un saltito de calidad veremos a ver que tal le va a en este caso en este caso como es Dylan Windler perdón Dylan Windler a ver si puede hacerlo de buena forma ha tenido algún paso a la NBA estuvo en Cleveland si mal no recuerdo no tuvo muchos minutos la verdad nunca tuvo mucha reponderancia pero bueno por el prototipo de jugador que es a Lakers le podría venir bastante bien a Lakers le podría venir bastante bien por otra parte bueno Lakers obviamente está en un momento complicadísimo sinceramente y LeBron tiene claro no apestamos ahora mismo dice LeBron James sin ningún tipo de tapu y si es la realidad Lakers es un desastre a día de hoy ha perdido gran mayoría de los últimos partidos es un equipo que realmente está en una situación complicadísima ha quedado 11 además a partir de las derrotas que ha tenido ya está fuera incluso de play-in o sea está en un momento súper caótico Lakers y LeBron lo sabe LeBron ayer estaba completamente completamente mal completamente ido le preguntaron incluso a LeBron el día de ayer por Ricky Rubio por decir algo y dijo que no estaba no estaba de humor para responder esa pregunta o sea raro la verdad porque se podría se podría haber ahorrado eso dice respeto a Ricky felicitaciones por la carrera increíble y si no parezco sincero es porque nos acaban de patear el trasero de vuelta decía LeBron James bueno la verdad que estaba enojado realmente estaba enojado creo que se podría haber ahorrado igualmente el no estoy de humor podría haber dicho simplemente felicitaciones por la estupenda carrera le deseo lo mejor y ya estaba tampoco pasaba nada pero evidentemente la furia que había ahí en ese vestuario y un LeBron totalmente frustrado evidentemente evidentemente que alcanzaba todo ¿no? era una furia que tenía que estaba estaba mal estaba como medio triste también era todo todo desastre todo desastre ahí en ese vestuario pero bueno cosas que pasan equipos que les va mal evidentemente van a estar en el foco y los jugadores evidentemente van a estar frustrados y el clima no va a ser el mejor es una obviedad a Ham también obviamente le preguntan al respecto y Ham responde raro Ham la verdad responde raro no me parece la respuesta más inteligente dice Ham estoy cansado de que la gente viva y muere con cada partido que jugamos es ridículo dice Ham esto es un maratón y llegamos a un tramo difícil sin embargo tenemos que seguir luchando no podemos perder nuestra lucha dice Dermin Ham en este caso esto es una maratón estoy cansado de que la gente viva y muera con cada partido que jugamos a ver es real lo que dice Ham porque la verdad que los fanáticos de Lakers muchas veces son un poco de sobre reaccionar a todo o sea el equipo gana dos partidos seguidos y el anillo es inminente e inevitable y el equipo pierde tres partidos seguidos y hay que echarlos a todos y el equipo es el peor de la historia es cierto que la gente es un poco tremendista muchas veces no me parece a mi que en medio de la debacle que está sucediendo en Lakers a día de hoy ponerse a la gente en contra sea la la manera en la que Ham debería acercarse a esta situación no debería me parece a mi debería decir otras cosas Ham debería hablar más inteligentemente probablemente la verdad es que Ham diciendo esto tampoco se hace un favor tampoco se hace un favor podría haber dicho Ham otra cosa también o sea podría haber dicho simplemente que si la parte en la que es un maratón evidentemente si pero que está cansado de la gente digamos me parece un poco me parece un poco exagerado ya bastante en contra tiene a los fanáticos de Lakers como para que encima diga Ham que está cansado de la gente pero bueno que se yo en línea general es razón lo que sea razón no le falta porque a ver Lakers llegó a final de conferencia año pasado ganó el inciso totalmente hace un par de semanas o sea es evidente que la gente a veces sobre reacciona pero reitero no me parece la decisión más inteligente de Ham salir así de esta manera a decir todo esto pero bueno veremos a ver qué pasa se habla mucho últimamente de la frustración que hay con Ham de que Ham está en la cuerda floja etcétera etcétera esto se ha hablado habrá que ver si Lakers puede ganar partidos si Lakers puede salir un poquito de esto o finalmente no los próximos partidos seguramente decidirán el futuro del equipo de Ham veremos a ver qué termina pasando pero la situación obviamente es bastante compleja por otro lado también es compleja la situación para el equipo de Warriors y más particularmente para Chris Paul Chris Paul se ha quebrado la mano se tiene una fractura en su mano izquierda y será operado es una lástima la verdad para Chris Paul especialmente no estaba haciendo mala temporada Chris Paul no es que esto hubiera sido una temporada magnífica ni nada de eso pero no estaba mal Chris Paul estaba rindiendo más o menos entre lo que se le puede pedir a Chris Paul había jugado prácticamente todo también no había tenido muchas lesiones la verdad que venía de bastante buena forma Chris Paul pero esto obviamente es un masazo es un masazo para él para el equipo para todo evidentemente que para todo ojalá que tenga la recuperación más pronta posible y que pueda volver a estar disponible lo antes que se pueda pero tengan en cuenta que se va a perder un par de meses por lo menos seguramente un par de meses se va a perder una fractura digamos tiene que sanar eso capaz que no dos pero un mes y medio seguro o sea si 100% que Chris Paul cuando llegue la fecha límite de traspaso va a estar lesionado alguno me preguntaba hoy me parece importante aclararlo eso cambia algo no en el NBA 2K no se puede traspasar juegos lesionados pero en la NBA si se puede en la NBA en la vida real si que se puede no hay problema si el otro equipo te lo acepta no hay ningún drama en este caso también algún otro me preguntaba con esto el valor de Chris Paul baja sube que pasa para mi la verdad ni baja ni sube yo no creo que nadie quiera a Chris Paul a día de hoy o sea me parece que es un jugador que evidentemente en algún equipo muy puntual capaz que puede rendir algo pero en general no creo que ningún equipo vaya en sí a buscar a Chris Paul tiene que ser un equipo que esté en una situación muy particular lo que sea y no pareciera haber nadie que lo vaya a buscar a Chris Paul entonces a partir de esto a mi me da la sensación de que la verdad por muy sano que esté sano o roto no sé si es un jugador que los equipos querrían Chris Paul entonces no creo que baje el valor en sí no me da la sensación de que vaya a bajar mucho el valor yo lo que creo es que el valor entre comillas que tiene Chris Paul es su contrato un contrato de 30 millones que es expiring que lo podés cortar y la temporada que viene no pagás nada y ya está y se va y ahorrás 30 millones ese es el valor que tiene Chris Paul el valor contractual pero otra cosa en sí baja algo su valor de mercado y la verdad que no creo probablemente no probablemente sea más o menos el mismo valor que tenga que es nulo básicamente porque reitero no creo que ningún equipo quiera a Chris Paul ni siquiera sano a día de hoy que equipo le falta un base digamos como Chris Paul y tiene 30 millones de dólares para dar en contrato no hay la verdad que no hay sinceramente o sea capaz que podemos ir a buscar capaz que San Antonio anduviera un poco mejor podría ser pero a esta altura por ejemplo que alguno diría bueno para poner a Chris Paul con Cuen Bayama pero San Antonio ya está tanqueando o sea ya a esta altura ganar partidos como que les da igual entonces como que no le veo mucha chance a Chris Paul de nada esa es la cuestión para mi gusto pero bueno capaz me equivoco estuvo hablando Steph Curry respecto a esto y obviamente con mucha tristeza y se lo siento personalmente por él porque hace un trabajo increíble cuidando su cuerpo nadie ve la cantidad de horas que dedica una jugada extraña como esa para dejarlo afuera bueno es difícil y si la verdad que es difícil muy poca suerte tuvo Chris Paul muy poca suerte una vez más no es la primera vez que le pasa algo algo de esta índole muy poca suerte para Chris Paul en este caso que bueno por tener una fractura en la mano se va a terminar perdiendo meses un par seguramente así que bueno complicada la situación en este caso pero no fue eso lo más interesante que dijo en este caso Steph Steph dijo algo más interesante a mi gusto todavía que es lo siguiente sobre Kuminga está hablando de la situación de Kuminga y se no está mal enojarse por los minutos querer jugar más hablé con él antes del partido le dije que vaya allí afuera y juegue que sea profesional estoy orgulloso porque eso es lo que hizo dice Steph hablando de Kuminga pero esto no es lo curioso lo curioso es lo otro que dice dice probablemente dice mientras hablaba porque obviamente estaba hablando Steph de los minutos que tenía Kuminga más menos que se queja etcétera etcétera y en un momento como que se le escapó un poco el hecho de que probablemente debió jugar aquellos minutos probablemente debió jugar el partido anterior los minutos finales probablemente tendría que haber cerrado el partido el día anterior contra el equipo de Denver Nuggets probablemente probablemente dice Steph después como que fue para atrás un poquito y dice bueno no probablemente no sé como que no lo quiso matar a Kerr pero sí que como que se le escapó se le escapó dijo probablemente debió jugar esa frase es textual probablemente debía haber jugado más minutos el partido pasado sí la verdad que lo dijo y es algo que vimos todos evidentemente y Steph también Steph también lo vio en este caso ya que estamos hablando de Warriors bueno noticia de Joe Cowley no sé cuánto de real será esto pero comenta Cowley lo siguiente dice manténganse atentos a Sacramento y Golden State Warriors mientras luchan contra la inconsistencia y decisiones difíciles en su plantel y luego siempre está la decisión imprevista que podría sucederle a un equipo con grandes aspiraciones de playoff en otras palabras un mercado tranquilo podría volverse muy ruidoso mañana o en las próximas semanas dice Cowley respecto a la situación de Zach Lavin lo de Sacramento ya se había comentado alguna vez Sacramento con Lavin ya se había comentado alguna que otra vez yo no sé si pasará algo con esto de verdad no sé qué irá a suceder no creo yo que Sacramento vaya por Zach Lavin no sé si me gusta mucho tampoco pero la verdad que con el nivel que está teniendo Warter últimamente bueno dependiendo que sea lo que tienen que dar no me encanta pero bueno podría llegar a entenderlo ahora Warriors sería raro ¿no? llevarse a Zach Lavin sería medio extraño a un equipo que defensivamente no ha estado del todo bien y que encima Karr tiene mucha preponderancia a jugar con jugadores muy bajitos todos no sé la verdad no me encanta no me gusta mucho Zach Lavin en Warriors sinceramente pero bueno reitero no sé qué fuentes tendrá Joe Cowley no lo tengo claro no sé cuánto de real habrá en esto pero bueno habrá que ver qué termina sucediendo al fin y al cabo obviamente hay nombres que se repiten mucho y los nombres son siempre los mismos ¿no? de cara a la próxima fecha de traspasos los nombres son los que son son Zach Lavin son Siakam son Kuzma ahora se habla un poco de él también son de John Temurre los nombres son 4, 5, 6, 10 que son los nombres que hay y punto no salimos mucho de ahí muchos compradores pocos vendedores así que por ahí va la cuestión pero es cierto lo que dice Cowley es que bueno cuando hay muchos equipos que están en momentos complicados y hay muchos compradores y pocos vendedores los equipos a veces hacen locura así que bueno no sería tan raro que Kings o Golden State pregunten por Zach Lavin pero veremos a ver qué terminan haciendo por otro lado el equipo de Atlanta también pareciera ser vendedor esto al menos es lo que comenta Jay Fisher y también lo comentó hace un rato Mark Stein dice en este momento parece que los Hawks realmente están considerando la idea de ser un verdadero vendedor dar un paso atrás y tal vez incluso conseguir varias pelotas de lotería adicionales este año o sea varias bolillas de lotería varios picks varias selecciones lo que dice en este caso Jay Fisher y en este caso también Mark Stein los dos han dicho medio lo mismo en las últimas horas es lo siguiente Trae Young intocable Trae Young no va a salir del equipo de Atlanta Johnson intocable también por otra parte ninguno de los dos van a salir ahora el resto Capella 100% en venta DeJounte 100% en venta Hunter 100% en venta Bogdanovic 100% en venta el resto de los que están en el banco los que ustedes quieran 100% en venta cualquiera de ellos Johnson Trae Young los únicos indiscutibles los únicos indiscutibles de este equipo de Atlanta en este caso la verdad es que yo no sé si Atlanta no debería poner a Trae Young también si te dan mucho no lo tengo muy claro para mí sí pero bueno evidentemente en Atlanta lo aman a Trae Young y no lo quieren traspasar entonces quieren reconstruir alrededor alrededor de Trae también Trae y Jalen Johnson esa es la cuestión habrá que ver qué termina pasando pero bueno si realmente Atlanta encuentra digamos un mercado van a vender muy probablemente vayan a vender y ojo porque se abre un abanico de posibilidades interesante porque Capella es un jugador a tener muy en cuenta Capella ojo con Dallas Dallas podría meterse en situación cuidado con Capella porque me gusta Capella para Dallas por ejemplo bueno de John T obviamente que sería espectacular para Knicks probablemente estaría bastante bien Bogdanovich es un muy buen jugador también Bogdanovich para cualquier equipo calza como suplente es espectacular la verdad que no estaría mal Hunter está muy bien también o sea hay un montón por allí que andan a la vuelta y que sin duda alguna serían jugadores más que interesantes por otra parte Body Heal también está ahora mismo en el bloque comercial esto ya medio que lo sabíamos recuerdan ustedes que Body Heal como que había estado en un momento no me acuerdo si de septiembre o de octubre por ahí estaban charlando de negociaciones contractuales el equipo de Indiana con Body Heal no llegaron a un acuerdo de renovación e Indiana lo puso en venta básicamente pasa que las ofertas que le llegaron a Indiana fueran todas muy malas Indiana lo que quiere hacer ahora es bueno volver un poquito a eso a ver si las ofertas que ahora llegan son un poco mejores no creo la verdad sinceramente no creo pero bueno habrá que ver que termina pasando con todo esto pero también Body Heal es un jugador que también está en este caso en venta cuidado con Lakers con Body Heal porque gusta mucho Body Heal siempre Body Heal siempre ha sido un predilecto de Pelinka no recuerdo si Pelinka creo que no fue hasta 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 representante de él creo que sí puede ser que alguno me lo recuerde por allí en los comentarios creo que sí ojito con Body Heal y Lakers porque podría llegar a tener bastante sentido un Hachimura por Body Heal algo así tendría mucha lógica creo yo Hachimura un par de segundas rondas lo que sea por Body Heal puede ser un win-win allí en ese sentido así que cuidado con esto creo que es algo que va a seguir bastante bastante de cerca también veremos qué sucede y otro que está obviamente en venta es Collins pero esto ya no es ninguna novedad evidentemente también lo comenta Mark Stein los Utah Jazz están explorando traspasos para John Collins tiene sentido la verdad Collins ha jugado más o menos esta temporada evidentemente Collins Collins es un jugador que a mí me gustaba pila sus dos primeros años me parecen muy buenos pero después es como que cayó de una manera cuesta abajo y sin frenos realmente no ha estado a la altura de lo que se esperaba él y en los últimos dos años en Atlanta fueron malos y este en Utah ya es la verdad que no es malo malo pero es mediocre digamos la verdad que muy lejos de lo que se podía esperar de él no creo que nadie te dé mucho por él tampoco no creo que tengas mucha suerte Utah en eso pero bueno habrá que ver qué termina pasando en este caso y otro que podría estar también en venta es Wendell Carter del equipo de Orlando Magic me sorprende eso porque Carter ha jugado bastante bien el año pasado la verdad pero este año entre lesiones y que cuando ha estado tampoco ha estado tan bien bueno como que ha caído un poquito la consideración habrá que ver si Wendell Carter vuelve digamos a su nivel o si Orlando finalmente termina traspasando yo creo que Orlando tiene que hacer cosas más allá de que Orlando está bien es un equipo muy joven entonces si pueden conseguir cosas mejores o como para seguir reconstruyendo y dar un salto fuerte bueno estaría mal y la verdad que el equipo con Goga Vitasde ha jugado muy bien y con Wendell Carter un poquito peor la verdad porque Vitasde es como más defensivo más fuerte que se yo Wendell Carter es más atlético más es más es más un pivot moderno pero le ha venido mucho mejor muchas veces a Orlando jugar con un pivot un poco más establecido hasta Mo Wagner ha jugado muy bien muchas veces también entonces habrá que ver qué pasa no sería barato creo yo no lo van a regalar evidentemente te va a salir un par de primeras rondas o algo así seguramente o algún jugador que a Orlando les guste mucho pero por ahí andaría la cuestión yo buscaría algún base yo buscaría algún base algún base que tire muy anotador algo así buscaría en este caso por Wendell Carter buscaría algo así algún equipo querría Wendell Carter seguro algún base que tire que defienda medio bien a ser posible pero que tire además bastante bien y que arme un poco de juego que es básicamente lo que le necesito a Orlando o algún o algún escolta muy anotador también un Donovan Mitchell le vendría increíble a Orlando creo yo pero está es medio imposible pero algo de esa índole algo medio parecido dentro de lo que se pueda no estaría nada pero que nada mal por otra parte por otra parte volviendo un poquito al caso Ricky Rubio le preguntaron a Devin Booker sobre la en este caso bueno la noticia de que Ricky Rubio se retira y evidentemente bueno Devin Booker sí contestó porque hay mucho cariño además entre Devin Booker y Ricky Rubio obviamente dice en este caso podría estar allí todo el día aunque fue solo un año porque jugaron solamente un año juntos por Ricky que jugó en Phoenix Sands aquel año de la burbuja que termina increíblemente bien el equipo de Phoenix más allá de que quedó afuera ustedes se acuerdan que la burbuja ganaron todos los partidos dice aunque fue solo un año tuvo un gran impacto en mi carrera lo extrañaré en la cancha dice pero es un amigo para siempre dice Devin Booker deseándole lo mejor a Ricky Rubio en su retiro también sí en este caso Booker contestó con mucho cariño cosa que tiene sentido reitero tiene sentido porque en este caso sí coincidieron y se hicieron bastante amigos en este caso hay mucho respeto mucho cariño para con Ricky Rubio alrededor de la NBA en líneas generales y en este caso lo de Booker no es la excepción y en el día de hoy tenemos cuatro partidos nada más cerramos el video con estos cuatro juegos de la noche de hoy ayer hubo 14 y hoy solamente cuatro a primera hora Boston juega contra el equipo de Indiana lindo partido este lindísimo partido la verdad Knicks va contra Washington Wizard bueno importante para Knicks como para seguir ganando Knicks viene muy bien últimamente Utah que venía ganando bien y ayer perdió fuego contra Boston enfrenta al equipo de Philadelphia que perdió fuego ayer también Philadelphia justamente contra los Knicks y a ultimísima hora los Bucks van contra los Houston Rockets lindísimo partido este también en este caso partidazo de última hora entre los Bucks y los Houston Rockets así que bueno jornada cortita la del día de hoy jornada bien bien breve pero bueno esperemos que los partidos estén suficientemente buenos que por lo menos ya que la jornada es cortita y no parecieran la previa que haya ningún gran 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 partido por lo menos que los partidos sean divertidos ojalá que así sea que se resuelvan sobre final algún over time estaría bueno que haya algo de eso así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!